106.5 Yo dije a todos Que yo le tire fuego a usted Es un fuego político Fuego fatuo Que no lo va a quemar Pero fíjate que hay algo Que yo he venido denunciando Y ahora voy a hacer otra vez Sobre eso mismo Yo deseo y el pueblo también Acostumbrado A decir el pueblo Que esto pase ya Que la hittianización Del proceso electoral Que ha hecho la oposición Que ya esto pase Porque está bueno Nosotros queremos Que la junta central electoral Ya diga definitivamente Si no tenga aterrorizado Quién ganó, dónde ganó y cómo ganó A propósito ingeniero Dígame Usted escuchó Lo que dice Manuel Jiménez Que si declaran ganador Alfredo Martínez Que le lleva nada más y nada menos Que 78 mil votos No habrá tranquilidad En Santo Domingo Este Bueno Gracias ingeniero Buenos días Buenos días Adelante ¿Cómo está el equipo? Bien Pero muy bien Sí, mira Óyeme Permíteme Julio Hacerle dos preguntas A dos miembros ¿Sí? Adelante Brevemente Breve, breve Breve, breve Hacerle dos preguntas A los miembros De ese equipo Tal vez te la vas a responder Después No A Olis ¿Qué pasó? Que dice Francisco Javier Que Que el Luis nada más ganó En la cárcel En ninguna provincia ¿Qué pasó? Que si en la cárcel ganó Y a Yolanda ¿Por qué lo van a empezar? Para ir con una Una orden de recorso Saludos a todos ¿Cómo? ¿Cómo que nada más ganó La mesa de la cárcel? ¿Cómo fue? ¿Qué dice? Vamos a investigar eso Que Luis no ganó Ninguna mesa No, Luis ganó Varias mesas Que Luis nada más ganó El voto de los presos preventivos No, él ganó Varias mesas Incluyendo las que él vota La mesa donde Luis vota Ganó las elecciones Danilo no ha perdido Ninguna mesa En el país entero Ninguna Vamos a averiguar Ninguna mesa Ha perdido Danilo Ninguna En el país entero Ninguna ¿Qué fue? ¿Qué fue? En colegio En ningún colegio Oye Tú eras cuando De los datos finales En colegio La mesa es lo mismo No perdió en ningún colegio Danilo ganó En todos los colegios Del país En todos Tú eras Bueno Yo digo nivel presidencial Por eso que después Te mandan hablar Con los pastores No, no, no Hubo algunos colegios Aquí de ¿Dónde? Sí, que Luis ganó Hubo algunos colegios Votan muchas clases Medias altas Julio En todos los colegios Ganó En las otras No Tú verás Hay unos cuantos colegios Al final Tú verás Yo voy a traer aquí La lista De los 14 mil Hay unos cuantos colegios No perdió ninguno Hay unos cuantos colegios Otro mensaje importante Aquí está Carlos Torres Con nosotros Del audio Audiología Y entonces Ha venido A traernos Algunas informaciones Importantes Que Tienen que ver Con el día Con el día De las madres Vamos a ver Buenos días Sí, saludos Yo quiero empezar Diciendo que ustedes Se hablan duro Pero duro Ustedes hablan duro Es la pasión Que nos lleva a hablar así Es la pasión ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo sé que eso es la pasión Pero quizás ustedes No oigan bien La pasión Quizás hay alguien Que vocea demasiado Que no oye bien Y entonces debe hablar así Para poder escucharse Todo Todo Lo que pasa Usted está mirando De manera particular La luz En los restaurantes Los dominicanos Fuera del país Nos conocemos Sí, yo lo sé No, pero usted está hablando De la gente Que está acá en el estudio No, los dominicanos En general Bueno, yo hablo de todo Hablo de la gente Que está en el estudio No, en general Los dominicanos Hablamos muy duro Pero sí Dice que en Europa Cuando tú ves dos gente Hablando duro Discutiendo Todo el mundo Son dominicanos Son dominicanos ¿Usted cree que es que No estamos oyendo bien? ¿Será eso? Hay muchas personas Que hablan duro Porque no oyen bien Otras por costumbre Y otras Y otras que A las que nos molesta mucho Que hablen duro Muchísimas Pero muchísima gente Pero nos molesta No porque consideremos Que la otra persona No tiene derecho a hablar duro Sino porque Hay un fenómeno en el oído Llamado hiperacusia Que hace que Por consecuencia Del mundo religioso En el que vivimos Ya no podemos soportar El mismo nivel De volumen auditivo Que cuando éramos más jóvenes Y eso a las personas mayores Y a muchas madres Que están ahora mismo En antena Les va a ocurrir Les está ocurriendo Fíjense que mucha gente mayor Cuando se le habla A un volumen normal Dicen Habla más fuerte Que no te oigo Pero a la que tú le hablas duro Dicen No me grite Que no soy sordo Y eso es cierto Porque las personas Cuando envejecemos Cuando nos hacemos mayores Y no hace falta Que seamos tan mayores Empezamos a perder audición Y cuando tú te empiezas A dar cuenta De que hoy es mal Tú ya perdiste el 35% Pero no hay ninguna señal externa Que lo diga Más que el hecho De que tú digas ¿Cómo? ¿Cómo fue? Empiezas a hacer repetir las palabras Pero tú el 35% Ya lo perdiste Y eso no vuelve Pero cuando te bocean muy alto Tú no lo soportas Porque el límite Que podías aguantar Ya no es el mismo que antes Entonces son dos fenómenos Que nos ocurren A medida que van pasando los años Y quiero agradecer La oportunidad de estar Con vosotros acá Precisamente para Comunicar Que en el Día de las Madres Queremos poder ayudarlas también No solo a las madres Pero en este caso Vamos a hablar de ellas ¿Y por qué? Porque la doctora del Castillo Nos decía antes Que el mejor regalo Que podemos hacerle a una madre Es el amor ¿Verdad? Es el cariño Es demostrarlo siempre Permanentemente Sí, pero ¿y si no te oye? Y si no tienes la ocasión De podérselo decir ¿Y si tú la llamas Y no toma el teléfono? Simplemente porque No lo puede tomar Porque si lo toma No te entiende ¿Qué ocurre Cuando tú llamas a tu mamá? Yo hablé hace unos minutos Con la mía Que vive fuera del país Y es curioso Porque ella no lo tomó Lo tomó mi hermano Y me dice No, no Es que no lleva puestos los audífonos Y entonces Ella tiene miedo de tomarlo Por si hay un tigre Al otro lado Que dice Ah, bueno Como ella no oye Yo voy allá Y entonces la puedo tumbar Fíjense lo que digo Fíjense lo que estoy diciendo Ningún hijo Puede estar tranquilo Si sabe que su madre Está en la casa Sin escuchar bien Porque puede estar en peligro Pero es que tampoco Puede estar tranquilo Porque no puede ir sola A ningún lado Es decir Tenemos la ocasión De poder regalarle El hecho De que pueda Devolverle la audición Pero no solo Devolverle la audición Sino que Cuando alguien oye mal Yo ayer llegué De Estados Unidos Anoche De un congreso En Orlando En el que Se demostraba que El hecho de no oír bien Te envejece prematuramente El hecho de no oír bien Acelera al Alzheimer También señores Porque aísla a la persona Porque aísla a la persona Y porque hace menos gimnasia En el cerebro Es simple Si tú Haces cada vez Menos gimnasia cerebral Y te aíslas más Tú cada vez eres más Como un vegetal Eres como un mueble de la casa Y eso Te hace morir en vida Te hace morir en vida Tú puedes tener 60 años De edad personal Pero 90 años De edad auditiva Y entonces tú tienes 90 años ¿Y cómo se cuantifica eso? Se cuantifica Haciendo un estudio auditivo Se cuantifica Haciendo una audiometría Y les invitamos a todos Que por favor Hagan la audiometría Porque Piensen que Si ustedes dudan De su audición Su médico le hace un referimiento Y todos los ARS Cubren Si yo me hago una audiometría Y dice que tengo por ejemplo El 30, el 40 Al que fuese Yo debo tener como el 50 Pero De oír más Vamos a ver ¿Cómo entonces? ¿Con un aparatito? Es que uno se lo Exactamente Hay unos aparatitos Discretos, pequeños Que no tienen nada que ver ¿Es que le da vergüenza De andar con una cosa? No, por Dios Ya no tienen nada que ver Con aquellos plátanos Que la gente llevaba en la oreja Ah, ok Nada que ver Nada que ver Es como si fuera un apuntador Es como un guandul De televisión Es como un guandul Es decir, ya no son Una cosa Pero yo he visto eso grande Que se ve medio extraño Una cosita discreta Pequeñita Claro que sí Hay algunos grandes Y feos todavía Que no tiene ningún sentido Tenerlo que alguien Los compré en una teletienda Y con eso se está dañando Su oído más Se lo daña todavía más Sí Existen este tipo de aparatos En los que Los pueden probar sin costo Los pueden probar gratis Probar no cuesta Insisto Probar no cuesta Y después de probar Yo quisiera preguntarles a ustedes Que ¿Alguno de ustedes salió de la casa Hoy sin zapatos? ¿Alguno de ustedes Que está aquí en la sala Salió sin zapatos? No, imposible ¿Por qué? Uno no sale sin zapatos Porque dices Yo sin zapatos soy un loco Pero con zapatos voy mejor Evidentemente Quien se pone a escuchar mejor Dicen Mi vida cambia Pero mi vida cambia Mi vida vuelve Yo me rejuvenezco Y tenemos la ocasión En este caso A vuestras madres De hacerles El mejor regalo Que podéis hacerle En este momento Que es ponerlas a oír Quitarles años Y ganar vosotros En tranquilidad ¿Cuál es ese regalo? El regalo está en que En nuestros centros En la audio-audiología Les estamos ofreciendo Un 40% de descuento Hasta el día de las madres Así que aprovechen Esta semana Un 40% Un 40% Descuento En una de las dos unidades E insisto en ese detalle Porque la gente debe llevar Dos y no uno Igual que llevamos dos zapatos Igual que tenemos dos ojos Porque la pérdida auditiva No está nunca en un solo lado Está siempre en los dos Está siempre en los dos Qué interesante ¿Puede ser más En uno que en otro? Sí Normalmente nunca es exactamente igual Pero debemos equilibrarnos Porque igual que tenemos Dos hemisferios en el cerebro Tenemos dos oídos Y el sonido pasa de un lado ¿Dónde está la audiología? Ustedes pueden venir A un centro que tenemos En Piantini En la Lincoln En el número 600 Frente a frente A Adrián Tropical Ok Ustedes pueden pedir una cita Si quieren Al teléfono 809-334-6068 Se lo voy a repetir 809-334-6068 Y créanme Que vale la pena Que la pongan a oír Ustedes van a ganar En tranquilidad Repite el teléfono Van a ganar en tranquilidad Y van a ganar también En el cariño Que van a poder demostrarles Que más bonito hay Que una abuela O una madre Repartiendo sus recuerdos Con los hijos El número es 809-334-6068 Pero usted se puso Un audífono Para escuchar Carlos Torres Vamos a hacer La audiología Y nosotros también Bueno, gracias a Carlos Torres De la audiología Y entonces señores Un otro hecho lamentable Parece que tenemos Una joven Que apareció muerta En el día de ayer En el día de ayer En el día de ayer